Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años cuando la vida se pierda tras una cortina de años vivirán a flor de tiempos amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempos amores amores y desengaños. años Y vuelvo, arcilla vaso de barro, de ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de barro, con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado.